qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches hay una manera de conseguir de hecho es un objetivo leads datos de tus clientes pero a través del vídeo ya que estamos hablando de marketing es complicado hacerlo y por fin he encontrado una herramienta que quizás os ayude mi nombre es juanjo bengual llevo desde el 88 marketing y en este canal encontrarás noticias sobre cómo vender cómo hacer marketing y casos ideas de marketing que te pueden ayudar apúntate en plan de enfoque puntocom si no te acuerdas y si quieres algún tema relacionado con consultoría aquí estamos en como vender punto info entramos en materia esta herramienta que os voy a explicar lo que hace es muy sencilla es un plugin lo que hace es poner en cada vídeo puedes poner desde un call to action puedes poner una solicitud un formulario para pedir los emails de quien quiera ver seguir viendo ese vídeo o puedes hacer que comparta en definitiva es una herramienta para poner accionables poner botones accionables en un vídeo en cualquier vídeo incluso cualquiera de youtube que puedas embeber en tu web vamos a ver cómo se usa el vídeo en este tipo de productos más o menos el vídeo ya sabes que es un producto que se usa por todo el único problema es que no se puede poner en el vídeo ningún call to action ni ninguna ningún clic encima del vídeo si tu objetivo como todos es conseguir más leads más ventas más comisiones más a acciones más conseguir más 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 conexiones que hagan más en más clics en los formularios vamos a ver cómo funciona este esta manera de construir una lista en modo autopiloto o sea se trata de hacer contenidos muchos vídeos y que la gente a la hora de seguir viendo el vídeo pues tengo que hacer una acción de eso se trata vamos a ver cómo funciona internamente este este programa que no puedes meter el cual es que hacer es coger un vídeo de youtube añadirlo en el paso segundo bajarte este plugin y el paso tercero bueno pues empezar a hacer lo que vas a ver a continuación se trata simplemente de elegir el tipo de plantillas que tú quieras añadir al vídeo y como vas a ver a continuación ser capaz de promocionar este contenido con vídeo para que cuanta más gente no vea más gente pueda accionar poner el clic poner el dato registrarse en un formulario o compartir desde el mismo vídeo vamos a ver cómo funciona ahora sí esto es un plugin se llama wvp vídeo profits y al final de lo que se trata es de generar un código como veis aquí abajo y un código vamos a añadir un nuevo vídeo ahora vamos a editar este código lo podemos crear desde cero vamos a ponerle un nombre el nombre puede ser el nombre del vídeo vamos a añadir la url la dirección de youtube es un https y ya está directamente en autoplay como veis ponemos qué tipo de acción queremos y compartir si un like que nos sigan si un opt-in form si un call to action su banner si que rule otro vídeo un click to call para que haga una llamada un click to tweet un clic a otra página vamos a poner un opt-in form añadimos la opt-in form ponemos el display a través del principio al final del vídeo cuando cargue el vídeo después vamos a ponerlo después en este caso podemos poner los segundos que para el vídeo y poner el titular aquí ponemos suscribir mientras estamos mirando con tu email suscríbete y gracias ponemos el estilo cogemos uno de los estilos que tiene y la animación que entre por detrás por delante que rote que de una vuelta mil posibilidades y ya está ponemos el código en la página y vamos a ver cómo se ve este vídeo ahí estamos el vídeo y en está saliendo el call to action para suscribirse en la hoja de suscripción en medio del vídeo si tú no te suscribes para continuar viendo el vídeo en este caso no puedes continuar viendo el vídeo de esta manera pues evidentemente estás captando en el formulario pero también puedes hacer que compartan el vídeo vamos a poner el ejemplo estás viendo el vídeo y de repente te aparece lo que ves en la derecha de este vídeo compártelo y estos clics hacen que compartas el vídeo otro ejemplo el vídeo lo tenemos aquí y podemos poner el like para que sigan viendo el vídeo que pongan el like a cualquiera de nuestras páginas linkedin etcétera etcétera otro ejemplo que ves en pantalla puede ser que en el vídeo hagan clic para comprar el producto que estás enseñando en ese vídeo y de ahí lo dirija a la página en este caso que veis a una página de amazon también puedes usar el poner un banner como veis aquí en pantalla el hecho de que sea un panel clic hable también le da mucho valor y estamos hablando de un vídeo que tú tienes en youtube y lo embebes en tu página otra acción que haga un tweet directamente desde ese vídeo veis cómo sale a la derecha en pleno vídeo sale un accionable que pone haz un tweet y ya está directamente tú ya las prefabricado y sale el tweet otra opción que tiene este producto es que puedas hacer una anotación como veis ahí sale la anotación que tú has hecho mientras estás hablando del vídeo y puedes clicar esa anotación es algo más sencillo que el banner simplemente es una anotación añadir un countdown también es una posibilidad bastante interesante en marketing vemos el vídeo y vais a ver en breve como abajo hay un ad to chart que va directamente debajo justo del vídeo va directamente a la página que que queramos aterrizar no 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 es saber captar el lead saber captar el dato del posible cliente que entra en nuestra web o viene a leer una noticia hoy es importantísimo el marketing de contenidos a través de vídeo el vídeo marketing no sólo está en alza sino que es una manera muy fácil y directa de llegar y de explicar tu contenido a ese prospecto que puede caer en tus garras vídeo marketing no sólo consiste en hacer un vídeo sino que también puede ser incluso juntarlo con datos escritos con palabras escritas para llegar muchísimo mejor al móvil que es la manera más fácil y directa para llegar a tu cliente para educarlo para que compre o para que simplemente tenga constancia de tu presencia como marca en el mercado bueno espero que te sirva ya sabes que en b plan punto es y aquí abajo en descripción del programa encontrarás el link para poder acceder a este programa y si quieres adquirirlo y echarle un vistazo puesto que vale la pena seguimos con más reviews en este canal ya sabes que para más información siempre encontrarás en como vender punto info toda la que desees puedes echarle un vistazo a estos dos vídeos que te recomiendo de otros reviews y de otras noticias relacionadas con esto con el marketing un saludo nos vemos en el próximo episodio hasta luego chao